Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad te voy a explicar acerca del volumen y superficie de algunos objetos tridimensionales. Vamos a iniciar con un cuboide que es un prisma rectangular. Bien, es esta figura que tenemos acá, la cual está formada por tres dimensiones, que es su largo, la W representa su ancho y la letra H representa su altura. Puedes utilizar cualquier letra del alfabeto para representarlo, eso no importa. Y bien, a este objeto vamos a determinar cuánto es su volumen y cuánto es su superficie. El volumen lo vamos a expresar en unidades cúbicas y la superficie en unidades cuadradas. ¿Por qué en unidades cuadradas? Porque la superficie representa el área de la parte exterior del objeto, mientras que el volumen representa el espacio que ocupa este cuerpo, este objeto tridimensional. Muy bien, vamos a iniciar calculando el volumen. Para calcular el volumen de este objeto, lo único que tenemos que hacer es multiplicar sus tres dimensiones, el largo por el ancho por la altura. Eso significa que el volumen es igual a el largo, que es de 5 metros, multiplicado por el ancho, que es de 4, multiplicado por la altura, 3. 5 por 4 es igual a 20, y 20 por 3 es igual a 60. Como es volumen, el volumen se expresa en unidades cúbicas. Como estamos hablando de metros, metros cúbicos. Metros por metros por metros es metros al cubo. Por eso es 60 metros cúbicos. Ese es el volumen de esta figura. Ahora vamos a determinar cuál es la superficie de la misma. La superficie es la parte exterior, el área de todas las caras de esta figura. Bueno, para ello vamos a aplicar esta pequeña fórmula. 2 multiplicado por L por W, más 2 multiplicado por L por H, más 2 multiplicado por W por H. Donde L es el largo, W el ancho, y H es la altura. Bien, vamos a expresar la superficie con la letra S, y vamos a sustituir cada valor. Escribimos primero 2 multiplicado por L. El largo son 5 unidades, entonces es 2 por 5 por W, W es 4, entonces aquí vamos a anotar 4. Ya tenemos esta parte 2 por L por W. A eso le vamos a sumar 2 por L por H, o sea 2 por el largo que equivale a 5, por H que equivale a 3. Y a eso le vamos a sumar 2 multiplicado por W por H. Entonces acá vamos a colocar más 2 por W, W es igual a 4. Y H, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la altura? Es 3. Por lo tanto aquí escribimos por 3. Bien, de esto vamos a obtener 3 productos. El primero lo vamos a obtener de multiplicar 2 por 5 por 4. 2 por 5 es igual a 10, y 10 por 4 es 40. Ahora vamos a multiplicar 2 por 5 por 3. 2 por 5 es 10, y 10 por 3 es igual a 30. Ahora vamos con este producto, vamos a multiplicar para ello 2 por 4 es igual a 8, y 8 por 3 es 24. Bien, significa que la superficie de esta figura es 40 más 30 más 24. Eso nos da 94. La superficie se expresa en unidades cuadradas, por lo tanto vamos a decir que la superficie de este cubo y de es 94 metros cuadrados. Y listo, ya tenemos expresada su volumen y su superficie. Ahora calculemos el volumen y la superficie de una esfera. Una esfera es un cuerpo geométrico limitado por una superficie curva, donde todos sus puntos se encuentran a la misma distancia de un punto fijo denominado centro. Este es el centro de la esfera. Y bueno, para imaginar cómo es una esfera, imaginémonos que esto es un balón de fútbol. Un balón de fútbol número 5 aproximadamente tiene un radio de 11 centímetros. El radio es la distancia que existe desde el centro hacia la parte externa, hacia la superficie de la esfera. Bien, así que imaginémonos que este es un balón de fútbol y que su radio es de 11 centímetros. Ahora, con eso vamos a calcular cuál es su volumen y a cuánto equivale su superficie. El volumen se calcula multiplicando 4 tercios por pi por el radio elevado al cubo. Estos valores son constantes, así que únicamente vamos a sustituir el valor del radio. El valor del radio es de 11 centímetros. Por lo tanto, nos queda que el volumen es igual a 4 tercios multiplicado por pi. Vamos a trabajar pi con 4 decimales, entonces 3.1416. Ya sabemos que este valor es constante. Y ya sabemos que pi es la razón entre una circunferencia y su diámetro. Bueno, ahora vamos a multiplicar 4 tercios por pi por el radio elevado al cubo. El radio es 11, así que vamos a elevar 11 al cubo. Bien, primero resolvemos la potencia y luego las multiplicaciones. Por lo tanto, tenemos, aquí tenemos 4 tercios, vamos a ahorrar acá. Tenemos 4 tercios multiplicado por 3.1416, que es pi. Y aquí vamos a elevar 11 al cubo. 11 al cubo es 11 por 11 por 11, 1.331. Al efectuar esta multiplicación vamos a obtener 5.575 con 29. Como estamos calculando el volumen, el volumen se expresa en unidades cúbicas. Y como son centímetros, vamos a agregarle acá centímetros cúbicos. Ese es el volumen de la esfera. Recordemos que 5.575 con 29 lo obtenemos de multiplicar estas tres cantidades. Ahora, vamos a determinar cuál es la superficie de la esfera. La superficie se calcula multiplicando este valor constante 4 por pi por el radio al cuadrado. 4 por pi por radio al cuadrado. Veamos. 4 multiplicado por 3.1416 multiplicado por el radio, que es de 11, elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a agregarle 11 al cuadrado. Primero, resolvemos la potencia, lo cual nos quedaría así. 4 multiplicado por 3.1416 multiplicado por 11 al cuadrado. 11 al cuadrado es 121. Bien. Ahora simplemente vamos a efectuar una multiplicación. 4 por 3.1416 por 121. Al efectuar esa multiplicación obtenemos 1520 con 53. En este caso, como estamos calculando la superficie, la superficie se expresa en unidades cuadradas. Así que le agregamos centímetros cuadrados. Y listo, ya tenemos la superficie y el volumen de esta esfera, de este balón de fútbol. Ahora te voy a explicar cómo determinar el volumen y la superficie de un cilindro. Un cilindro es un cuerpo geométrico que tiene dos caras basales planas, que son estas dos, y una cara lateral curva, que es esta parte. Esa cara lateral curva está basada, está formada por dos líneas paralelas, por dos paralelas, y la longitud de esta línea paralela representa la altura del cilindro. En este caso, este cilindro tiene una altura de 5 metros. La distancia que existe entre el centro de las caras basales curvas, de las caras basales planas, o sea, la distancia desde acá hasta la superficie, hasta la parte exterior, se le llama radio. En este caso, el radio del cilindro es de 2 metros. Bien, para poder calcular el volumen de este cilindro, vamos a aplicar esta fórmula. Volumen es igual a pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado, multiplicado por h, que representa la altura. El volumen es igual a pi, que es 3.1416, multiplicado por el radio. El radio es 2 metros, vamos a escribir acá 2, y hay que elevarlo al cuadrado, por lo tanto le escribimos el exponente 2 aquí, y eso lo multiplicamos por la altura. La altura es de 5 metros. Significa que el volumen de este cilindro es la multiplicación, el producto, entre 3.1416, por 2 al cuadrado, que es 4, por 5. Así que vamos a multiplicar. 3.1416, por 4, por 5. Eso nos da 62.83. Como estamos hablando de metros, y es el volumen, vamos a expresarlo en unidades cúbicas, o sea, metros cúbicos. Ese es el volumen de este cilindro. Ahora vamos a calcular cuál es la superficie del mismo. La superficie de este cilindro se calcula mediante esta fórmula, 2 multiplicado por pi, por el cuadrado del radio, más 2 multiplicado por pi, por el radio, por la altura. Veamos, vamos a sustituir estos valores. Primero 2 por pi, que es 3.1416, multiplicado por el radio al cuadrado. El radio es 2, así que vamos a elevar 2 al cuadrado. Y ya tenemos esta parte. A eso le vamos a sumar 2 por pi, que es 3.1416, y lo vamos a multiplicar por el radio, que son 2 metros, y eso lo vamos a multiplicar por la altura. La altura son 5 metros. Así que, se multiplica por 5. Veamos, efectuemos estas multiplicaciones. Primero vamos a multiplicar estas tres cantidades, teniendo en cuenta que aquí hay una potencia, 2 al cuadrado es 4. Eso quiere decir que vamos a multiplicar 2 por 3.1416 por 4. Eso nos da 25 con 13. Bien. Ahora sumemos. A esto le vamos a sumar el producto de acá. Significa que aquí tengo que hacer la multiplicación de estos cuatro factores. 2 por 3.1416 por 2 por 5. Eso nos da como resultado 62.83. Bien. Estos dos productos que obtuvimos, los vamos a sumar para determinar cuál es la superficie del cilindro. Así que sumemos 25.13 más 62.83. Eso nos da 87.96 metros cuadrados. Recordemos que es superficie y la superficie se expresa en unidades cuadradas. Por lo tanto, aquí tenemos expresado tanto el volumen como la superficie de este cilindro. Eso ha sido todo por hoy. Para reforzar tus conocimientos, te dejo estos tres ejercicios para que puedas practicar. Hasta la próxima. ¡Gracias!